Bienvenidos a Gran Vía Esquina Broadway, un programa donde la música, los musicales, el mundo del arte en general es el principal protagonista. Hoy vamos a hablar con una artista, una artista de 10, que si no la conocéis estoy segurísima que va a dar muchísimo que hablar. Lara Chávez. Hola Lara, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Bueno, igualmente encantada de tenerte aquí. De verdad, gracias por invitarme. Por favor, un placer. Desde pequeña ya apuntabas maneras, ya querías ser artista. ¿Y de dónde te vienen esas ganas por el escenario? Pues mira, me vienen por mi abuela. Mi abuela era actriz, una actriz maravillosa de posguerra, una actriz granaina que hacía una gira como primera actriz y claro, como abuela actriz, con el amor, con un amor inmenso a la profesión, pues fue la que nos guió y la que nos comunicó el amor hacia el ser actor en los escenarios. Y desde pequeño, pues ella nos llevaba a los parques y nos disfrazaba y nos contaba su historia y yo creo, desde ahí, todos hemos amado esta profesión. Formaste parte del proyecto Zarza y ahora ya estás en la zarzuela más para adultos, ¿no? Sí, es lo que tiene cumplir una serie de años, ¿no? Porque bueno, el proyecto Zarza, como sabes, es de los 18 hasta los 30 años jóvenes actores cantantes y bueno, pues hay que darle espacio a esos nuevos jóvenes y yo la oportunidad que me siguen dando ya es la de adultos y con un equipo que estaremos en enero de 2022 con la zarzuela entre Sevilla Triana y con un elenco que estoy deseando trabajar con ellos y estoy súper contenta y feliz, la verdad. Y el Teatro de la Zarzuela, yo estoy agradecida a ellos y el Zarza ha sido una experiencia preciosa y será porque yo creo que es necesario para que nuestro género lírico español pues siga hacia adelante y que todos los jóvenes se dediquen o no a esto lo conozcan porque me parece maravilloso. Totalmente. Con tan solo siete años participaste en Menudo Show y quedaste como finalista. Sí, sí, sí. ¿Qué recuerdos guardas de aquella época? Bueno, pues la verdad es que tenía muchas ganas de ir cuando eras pequeño, aparte de que yo era muy volgonzosa, ahora ya menos. También es otro de las tablas, ¿no? Pues es cierto que yo vi el programa y me gustaba mucho, era cuando era Playback, que era de los primerísimos. Y entonces, pues bueno, pues creo que llamé yo y de ahí surgió, fui a hacer el casting a Málaga y elegimos a Luz Casal, que es una artista maravillosa, una cantante increíble, que también era muy difícil de interpretar y sobre todo una niña de mi edad que tenía siete años. Entonces, yo creo que también, gracias a mi hermana que se curró la interpretación, allí con una escoba en la cocina y tal, pues yo creo que nos salió algo bonito e intentamos sacarle el gesto, sobre todo, más de la emoción de Luz Casal. Y sí, llegué a la final, llegué a la final y fue una experiencia, era muy pequeña, la verdad. Y yo tenía unos nervios increíbles, pero yo me acuerdo de esos nervios, de estar detrás, antes de salir con ese humo maravilloso y esas luces que había, pues yo estaba allí detrás sudando, me acuerdo, es que lo pasaba fatal. Y luego ya una vez que salía era como, no existía nada más que ese momento. Y yo tener a mi madre y a mi hermana allí en el escenario y ya está. Y solamente me aferraba a eso, a lo que sentía y ahí empezó, ahí empezó. Ahí empezó porque luego acabaste, en tu cara no me suena todavía. Es que esa otra fue otra cosa buena. Otra cosa buena. Sí, pues, porque es verdad que me gustaba mucho el formato, es verdad que rollo programa de televisión, pues, como que no me llamaba mucho la atención a ir, digo, pero este justamente tenía ese recuerdo, ese cariño a cuando fui y dije, creo que estaría súper bonito que volviese, porque son la misma productora, que volviese 20 años después e hiciese a la misma, que aparte yo estoy enamorada de los casales y me encanta. Y viví la experiencia. Increíble, ¿no? Sí, la verdad que la tele, hombre, es muy diferente, es muy diferente al teatro. Realmente yo prefiero el teatro por lo que se siente en el momento. Claro. Ese también justamente era un programa en directo que decía, si pasa algo, pasa. O sea, yo me acuerdo también igual subir el ascensor ese que hay hacia arriba y antes de bajar la escalera yo decía, me estoy mareando de una manera que digo, como yo me mareé aquí delante de toda España, pero bueno, fue bonito como volver atrás y en un presente. ¿Y cómo era la preparación de los personajes o de los artistas que tenías que imitar? Bueno, en mi caso solamente llegué a imitar a Luz Casal porque en tu cara no me suena, íbamos una vez o pasaba a la final. Y entonces en mi caso yo la llevaba a ella. Y claro, ya era una cosa, o sea, a diferencia ni yo de pequeña, era mucho más maduro y quería plasmar su esencia, claro, muy solemnemente, porque ella natía muy solemne justamente en ese tema que interprete un año de amor. Y luego también ellos te dan, pues como que hay que imitar una de las actuaciones y pues imitar, sobre todo, sobre todo ya te digo, como su interior, su alma de ella. Sí, que se viese sobre todo, bueno, pues mucho vídeo, mucho vídeo, mucho verlo, mucho verlo. Y yo creo que lo más importante es vivirlo en ese momento. Y la verdad que es que Luz Casal es éxito por lo que dicen sus canciones y lo fue porque es muy profundo ese tema, es que es muy bonito. Sí, totalmente. O sea que... Has creado un personaje cómico, la Titi, y subes muchísimos vídeos a YouTube, bueno, y a las redes sociales porque yo te sigo y lo veo. ¿Cómo surge esta idea? Pues mira, la Titi sale en el momento de aquellos de los citiriteros que nos criticaba un poco. Y sale como... Salió porque un amigo me dijo, Lara, ¿por qué no has inventado un personaje en esto del confinamiento? Que ya habíamos hecho también vídeos previos, pues habíamos hecho algún concierto en casa. Y me dijo, ¿por qué no has inventado un personaje? Y digo, pero es que obviamente hay un personaje, si el personaje invertirá soy yo un poco. Y digo, yo qué sé, y eso que está en tu casa, pues porque no tenía nada que hacer y... Me voy a poner la cámara a ver qué sale. Y surgió la Titi. Y la Titi, pues bueno, pues a la Titi le tengo un cariño muy grande porque, bueno, es como una granaina con mucha alegría y que ella quiere ser presidenta de cultura. Ella quiere ser la presidenta de cultura porque le encanta la cultura, porque quiere llevar la cultura a todo sitio, porque quiere ayudar a sus amigos, los actores. Oye, pues a que las condiciones mejoren, que también es necesario. ¿Te gustaría hacer una gira con la Titi o como la Titi? Pues mira, sí, me gustaría hacerla e incluso tengo alguna idea en la cabeza y a ver si para septiembre, lo que pasa es que es con el tiempo, pero empecé a hacer un espacio de la Titi, que es con la Titi, Tirititran, que mi primera invitada fue Rocco, que es muy amiga mía, la quiero un montón. Y digo, Rocco, mi primera invitada. Y entonces un poco también hacer dúos de boleros, porque me encanta la música de antes, que para mí es la de verdad. Y la que tiene una música impresionante y las letras que tienen, que me parecen bellísimas. Y entonces le dije, venga Rocco, pues vente conmigo. Y hacemos la música en directo, que a ver, que eso se hace en casa. Luego ya yo lo que quiero también es ir haciéndolo un poco ya en estudio, que también me lo está haciendo otro colega y me lo edita y demás. Pero que es en casa. Eso es en casa, como si fuese un concierto en directo. Y entonces yo creo que lo que quiero hacer es invitar, que la Titi invite a mogollón de compañeros y de la profesión, que canten o no, y llevar un poco la música. Entonces mi idea es hacer como un concierto dramatizado, un poco de texto de la Titi, con música en directo, y a ver si surge. Me encanta la Titi, yo soy muy fan de la Titi, te lo prometo. Es que ella tiene muchas cosas que decir y que ayudar también, yo creo. Estuviste nominada a los Premios Goya como intérprete a la mejor canción original. Cuando te enteraste de esta nominación, ¿qué sentiste? ¿Qué te pasó por la cabeza? Pues realmente fue de cero a cien. Es decir, a mí me llama Antonio Meliveo, que es un gran compositor malagueño, que lo conocí en la gira del Centro Andaluz de Teatro, en mi primera gira después de esa de Málaga, lo conocía y me dice, mira, tengo, porque él compone muchas bandas sonoras de película, y me dice, mira, tengo una peli que hay que grabar un tema original. Pues ya está, pues lo grabamos en inglés y es algo que haces como todo lo que haces, con todo tu corazón y con... Pero sin ningún objetivo y menos de los Goya. Eso fue la leche. Entonces se presentó la película en el Festival de Málaga, en marzo de 2015 y ya en diciembre, claro, salen las nominaciones. Y a mí me decía, el compositor puede ser, o sea, candidato, estamos de candidato. Tiene la película varias candidaturas. Digo, pues ¿te imaginas que sale nominada? Bueno, sí, Lara, a ver, claro, como es verdad que tú tienes esa pasión o te enamoras. Digo, pues puede ser, sí que... Y salimos nominados y fue... Pues mira, Elena, fue... No sé, fue como un sueño, una nube, ¿sabes? Y ya está, y así se vivió esos meses de que no teníamos pensamientos de nada, a ir a las galas y demás. Y sobre todo yo me quedo con la experiencia del reconocimiento de la canción, porque me parecía, verdad, bellísima. Que ese año fue la que se presentó también para Alborán, por Palmera en la nieve. Se lo llevó para Alborán. Pero... Bueno, el próximo te lo llevas tú. Bueno, sí, a ver, a ver si es de actriz. También estás con Euro Ava, Bailando con Ava. Eso. Que es un nuevo proyecto en el que participas. ¿Qué nos vamos a encontrar en este show? Pues mira, la intención es que sea un tributo donde las cantantes seamos lo más parecidas posible a las originales. A ver, a ver, siempre con... Un poco imposible, ¿no? Pero sí se intenta que realmente sea un tributo como si estuvieses viendo a Ava, en directo. Entonces, pues estamos mi compañera Beatriz Fernández, que es maravillosa, y yo. Ella es Anneta. Y yo soy Frida, la morena. Y bueno, pues vamos con pianista, con guitarrista, bajo y batería. Y bueno, pues lo que nos vamos a encontrar, aparte que Ava es éxito puro y duro. Si es que Ava son las músicas de siempre, del año 70, que es que la gente, quien no escucha Ava y recuerda tantas cosas, se pone a bailar o son músicas muy buenas. Y vais a disfrutar un montón porque hay un concierto en vivo y que son 100 minutos de espectáculo donde se lo pasa uno en grande. Y sobre todo porque eso, porque cada canción que viene, ya cuando escucha las primeras notas, ya es de... Sí, sí. Y para nosotras es precioso. Sobre todo, ya te digo, es como imitarla a ella todo lo que podamos. Y también ofrecerle al público un poco eso, como si estuviese el grupo de Ava vivo todavía. ¡Qué bonito! También te quiero preguntar, ya que estamos acabando, ¿qué le dirías a la Lara de aquellos siete años que se presentó a menudo show ahora? ¡Buah! Yo emociono y todo incluso. Pues le diría que... ¡Qué pregunta esa de que llegan, Elena! Pues le diría que sea feliz, que sea feliz y que siga sintiendo eso que siente en el espectáculo, en el escenario y que todo llega. Para la Lara y para todas las Laras del mundo y para los actores y actrices, todo llega. Hay que tener fe, hay que ser perseverante, hay que ser muy buena gente. Creo que es de las mejores cosas y sobre todo, como en el vídeo que dije el otro día, animándolo en la audición del Zarza, que hay que ser uno mismo y que hay que amar esto y querernos mucho a nosotros y ser uno mismo porque somos muchos en esta profesión. Es así, entonces es como cada uno somos originales y diferentes al otro. Entonces yo creo que, por eso lo que le diría, que sea feliz, que disfrute de la gente, de su gente y de la profesión y que le van a venir cosas muy preciosas que va a vivir y que la van a formar también como persona. Pues Lara, ha sido un placer tenerte aquí. En tan poco tiempo me has contado tantas cosas. Bueno, yo encantada de estar aquí contigo. Con la boca abierta y seguro que ellos también. Bueno, pues eso espero que lo hayamos pasado bien y que la gente que lo vea, eso, que disfrute de este momento que estamos pasando todos tan regular. Que aprovechemos al máximo el día a día y que, como si fuese el último, porque no lo sabemos mañana. Y que la cultura es maravillosa, que aprendemos muchísimas cosas de ella. Y que tenemos que apoyar la cultura al máximo y que os esperamos en el teatro del 6 de julio al 15 de agosto. Pues claro que sí, yo voy a estar, ya te lo he dicho. Un placer, Lara. Igual, Vintelina, muchas gracias. Gracias. Y a todos vosotros nos vemos aquí de lunes a viernes en Gran Vía, esquina Broadway, en Déjate de Historias Televisión.